¿Cómo fueron estas tres décadas de actividad? Sí, no sé si es poco o es mucho. Para nosotros es mucho. Bueno, ¿cómo fueron estas tres décadas de actividad? Bueno, de todo. Fueron épocas lindas, épocas difíciles. De todo un poco. Allá en el año 83 un grupo de vecinos de la localidad, acompañados por el Rotary Club, tuvieron la iniciativa de iniciar bomberos voluntarios y así comenzaron. ¿Hoy en día con cuántas personas puede contar para el cuartel? Bueno, en realidad la asociación tiene 23 bomberos en actividad, más dos bomberos de reserva. Un cuerpo activo conformado por jefe y su jefe, un par de oficiales y toda una cadena de mando que hemos venido armando en estos 30 años. En sus inicios la asociación contaba con 21 bomberos que juraron. Si bien el número era mayor en el momento de la inscripción, bueno, después llegaron a partir de algunos cursos y gente que se va degradando propiamente por la actividad. Bomberos en nuestra localidad no es sencillo conseguirlo y es lo que charlamos siempre con la presidenta y con el resto de la población, debido a que tenemos una población que viene a trabajar a las parejas por el auge de las industrias. Y bueno, eso genera todo un compromiso, primero para con su industria y luego la posibilidad de generar y forjar personas que vengan a trabajar, a hacer el trabajo de bomberos. Y también estar un poquito más preparados por la cantidad de trabajo que puede llegar a ver. Es indudable. Las parejas es una de las localidades en donde tenemos muchos rubros a cubrir y aparte en constante crecimiento. O sea, todo lo que vos planificás para dentro de un año o dos con el pasar del tiempo y el auge industrial hace de que, bueno, tengas que ir reacomodando no solo en la capacitación del personal, sino también en los recursos, ¿no? Ahora, bueno, en junio se vienen los festejos de estos 30 años y aprovechando también el Día del Bombero. Claro, justamente para no hacer dos eventos en tan poco tiempo los juntamos todos para el 8 de junio y festejamos los 30 años y el Día del Bombero. Ya hay una idea formada, una cena. Sí, 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 es una cena en el Salón del Esportivo Athletic Club. Cena y baile. Y con el acto protocolar de lo que refiere bomberos. Bueno, seguramente más adelante vamos a estar ampliando sobre la cena, los valores. Más cerca, exacto. Más cerca de la fecha, exactamente. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Felicitaciones por estos 30 años y, bueno, que sigan de esta manera. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir y, bueno, agradecerle a toda la comunidad por el apoyo que nos brindan, a la comisión, porque si bien yo soy la presidenta y estoy al frente, siempre digo que hoy es muy difícil conseguir gente que integre las comisiones, cada vez menos. Por eso cuido la que tengo, que es de oro. Y también siempre le digo a la comunidad que en estos 30 años hemos hecho, hemos llegado a tener, a pesar de todos los problemas, un cuerpo de bomberos de lujo. Y que se queden tranquilos porque están tan especializados que para mí es un orgullo.